Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con Rosa, nos encontramos con el doctor Tiel amigo, completando diferentes desafíos. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el castillo de bestia. Tenemos un par de misiones para hacer. Y ahora vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Acá la presión, bueno, el termino más 3 y atacar rápido. Bueno, no hay mucho tema en esta misión. Simplemente matar al sargento. Eso sí, bueno, no lo juro bien dónde está, pero bueno, vamos a enterrarlo lo mejor que posible y si no me sale la primera me saldrá la segunda, la tercera, la que sea. Pero ustedes verán, intento bueno, como siempre. Ah, cierto, esto tengo que agarrar y hacer. Eso. Me parecía, pero la única estatua que miré era la que... Miré la de arriba a la izquierda y era la única que estaba puesta en su lugar. El resto estaba en toda salida. Si no recuerdo mal, el sargento estaba en la zona central. Ah, claro, teníamos que ir abriendo puertas. Es solo dentro de la misión. Hay que ir matando a enemigos sí o sí para abrir las puertas. Vamos, váyanse. Bien, nos tiramos aquí y aparece el sargento. te voy a tirar un pyro pero hasta que saliera el cartel le empecé a pegar y listo vamos a ir a abrir la puerta este aumento de tensión en el cual estás por llegar al destino y no sabía si vas a llegar o no perfecto, la verdad que fue muy sencillo, fue la primera vez que lo intenté y salió la primera todo perfecto, tres sellitos más o menos no me acordaba de donde estaba y bueno, hice muy rápido, no recibías daño está en pelín complicada nivel de enemigo más tres bueno, si no recibía daño misión 28 no tiene que ser muy complicada no recuerdo que misión es, pero es 28 ah, la misión que tengo un palo ah, no, 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 no tengo un palo pero bueno, matemos sin corazón hasta que todos felices pero bueno, matemos sin corazón hasta que todos felices igual dice, juntar corazones, y eso no tiene corazón voy a admitir que me da miedo acercarme a las sombras hacer una misión sin daño es complicado hacer una misión sin daño es complicado vamos peleando esto es una cosa que más odiaba de este nivel que tenían gente para que que no, 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 no Creo que te íbamos a mirar acá, no. Bueno, entonces, ¿qué más tengo que hacer para...? Pero es que no puedo... Bosco me pega una sombra, como un hacha. ¿Quieres matar allí o no? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? No vamos. No la piramos. El bug estaba por acá. Misión que me hizo poner en tensión, todo el tiempo. Tengo que emitirlo, ¿eh? En misiones así, hasta lo más pequeñito puede golpearte y hacerte pelagra. Pero bueno, no fue muy complicado, realmente. Porque es una de las primeras misiones, 23. Tenemos que eliminar al Neo Sombra en el tiempo récord. Niño limitado, 10. Bueno, no pasa nada. Igual la magia es bastante fuerte, la que tenemos. Me acuerdo dónde está el Neo Sombra. No, no... No... No, no, no... No... No, no... ¡Ah! No me digas que... Oh, Dios. Sí, el mono patrullero cuenta con que está encerrado en un coche. Y la cuestión es que lo estoy esquivando todo como si tuviera que hacerlo sin daño. Me estoy preocupando demasiado por mi propia salud. Me quedo de la misión entrego. Pero, tiene que magia. Perfecto, nos vamos, nos vamos. Sí, sí, aparece bestia, rompe a todos y nos vamos. Vámonos, rápido. Ahora no sé dónde apareció el... Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. A ver, sí, no me acuerdo dónde aparecí. Perfecto, misión completada. Bien. Perfecto, tres sellitos más para nosotros. Siempre comienza fácil porque arrancamos de las más sencillas de la. De menor número, por decir una manera. Y esas son las más sencillas. Las más difíciles son las últimas. Pero bueno, es mejor ir. Comenzando de las tranquilitas y luego... Vamos por la fuerte, ¿no? Niño limitado a cinco. Sin objeto de regulación. Niño limitado a perro fieros. Un par de magias lo matamos. Por más que nuestro nivel baja, las magias siguen siendo bastante fuertes. También que bajan también bastante. Bueno, tenemos que hacerlo muy rápido esta misión. Ya la he perdido una vez. Esta es la misión que tenemos en la rama. El palo de Roxas. ¿Cómo olvidar esa misión? Recién la hice y me escurrió, ding dong. Perdí varios tiempos. Hice así. Ahora va a ser un maio para acá y luego hace de vuelta para otro lado. Perfecto. La verdad es que me salió todo mal en la misión anterior. O sea, ahora entré a pelear contra el enemigo. Me enmudeció y no puedo tirar mi magia. Así que bueno, todo mal. ¡Morite perro! Listo, lo completamos. Y ahora nos tiene que largar fuera de la misión. Vamos, detenerte tiempo y ya está. Perfecto. Completado. Los cubranes. Rapidísima. Pero también como es rapidísima te dan poquito tiempo de margen. Terminar al perro fierro no recibas daño. Bueno, esta no es muy complicada. Nivel limitado 5, nivel del enemigo más 50. No es tan complicado. Con magia lo haces. Mientras no te elimites las magias. Nivel del enemigo más 2. Eliminar el corazón de Castillo Bestia recogió corazón. Acá van tiempo de recorrer el corazón. Bueno, no me acuerdo con esta misión, pero es simplemente de recorrer el corazón. Bueno, si no recuerdo mal, acá estaba lleno de enemigos. Me parece el mejor grupo para comenzar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir por arriba. Aunque no me quiero alejar mucho de la salida. No, estos no me dan. Me estoy alejando mucho de un equipo. Ah no, ahora aparezco por acá. Cierto que esto está todo bonito. Perfecto, lo hicimos. Estos son los dos que más sufro, porque tengo que llegar a la meta sin que se baje el contador. Perfecto. Perfecto, tres sellitos más para nosotros. Tengo unos cuantos. El 7.44%, ¿no? Tiempo record. Eliminar el corazón sin corazón gigante. Está siendo el 10% más de daño. No ocurre cuál es, creo que es el ejercicio. Me encuentro la de sin corazón gigante, sí. Ah no, no es cierto. Es otra, la que vinimos con Saldini. Y está en el centro, se me preocupa. ¿Qué parece cuando nos queremos ir o algo así? No. 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 No, no, no. No, no, no. Cabe el mundo. No. ¡No! tardan muchísimo. que esto no era. Y aquí está el Simonesongente. Retire la magia. Vamos. Cuenta como mira saldino, está ahí mirando. Pero hoy perdí tiempo. No lo he despegado. Termina acá la misión, creo que hay que terminar acá. Este no recuerdo, era el primo del señor oscuro. No oscuro como me llamaba, pero apareció aquí un montón de veces, el señor oscuro. Tres hechitos más por nosotros. Que me dan la amenaza. Ya, poquitos. Pueden ser complicados. 50% más de daño, nivel de enemigo más 2. Aparece un C. Este es el jefe. 50% más de daño. Un enemigo más 2 es. Bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a contar al jefe. Paso de ustedes. Mientras no me salga la barrera violeta, que no puedo pasar. Yo paso de todo el mundo. Eso de que recibe el segundo porcento más de daño no me gusta, pero bueno. Ok. Acá aparecía bestia, que lo habían pegado. Aquí tiraron al piso, corre. Y bueno, vamos a ver qué tal hacemos. Bueno, tiene bastante vida, ¿no? Vamos a ver qué tal. Ahí estás flechas. Vamos. cosas lo que me hace. Decía ser mucho mayor. Voy a sacar y trozos. Jolene lo que está con la vida que tiene, ¿no? Me está destrozando. Acá vamos a darle limit a tope. Todavía no me mostró su corazón para que lo pierda, que es donde más daño se le hace. Destrozado. Perfecto. Bastante rápido. Gracias a la magia que es bien fuerte acá. Adiós. Oh no, tenemos que ir back. Pensé que ya terminaba. No sé si lo habremos conseguido. Ah, bien, bien, bien. Si ya terminabas. Perfecto. Tres sellitos. Nada mal. Contra el super jefa, eso que tiene como un diez barrita. Lo hicimos bastante rápido. Yo eso que tenía bastante nivel más. Pero nosotros, en comparación, no lo queríamos en ese momento porque, bueno, estamos muy muy fuertes. Eliminar a los Resultores. Acaban en tiempo récord. Sin magia, recuperación. Recibes 30% más de daño. Ah, apareció en un castillo de bestia un tipo de seguración muy raro llamado Resultor. Sí. Recuerdo la misión y de por sí sacaban bastante esos de Resultor. Fueron las últimas misión de Resultor que sacaban muchísimo. Vamos a ver qué tal nos van. Siempre me tiro medio loco con otra Resultor y me parece que me van a matar si lo hago acá. Qué puntería, ¿no? Qué puntería que le pongo en el muro. Vamos. Tengo una técnica, ¿no? Tengo una técnica de... Pega, pega, pega hasta que mueran todos. Vamos. ¡Nos vamos! Grande Axel. Sí, sí, antes de salir del carcel le va a capturizar. O sea, no estamos pirando. Sí, 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 sí. Adiós, misiles. Perfecto. Tiene que agarrar más. Tres. Y tres sellitos. Rápidos y mortales. Así somos nosotros. Yerandri Gord. Rampar las tinajas. Uff. Esta puede ser complicada. Porque en esta me acuerdo que morí bastante. Y ahora le he invitado a 30. Peor aún. Bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos. No sé cómo van los desafíos si morís. Porque en la misión si morís, bueno, volvéis a empezar el listo. Pero en los desafíos, no sé. Y estos enemigos te mandaban de bueno, me acuerdo. Sí, ¿te das probas? No. Si va asi. No. Te lo hace romper monumento, ¿eh? Lo hace romper monumento. Segura presión ningune mi hijo, kord� lmerke. No tengo que romper todas las tinejas. Si o si. Toma una misión o una meallita. Corre. Corre, 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 perfecto. Decimos perfecto. Muchísimo mejor que en la misión principal. Y no sé por qué me apuro porque no es por tiempo esto. Simplemente era completarla al cien por ciento. Perfecto. Tres sellitos más para nosotros. Y bueno, de esta manera hemos terminado la zona de bestia en cuanto a misiones blancas. Solamente nos quedan las ccp. Que como dije lo haremos más adelante. Y bueno, espero que haya gustado mucho. Lo desafío el día de hoy. Antes de concluir vamos a dirigirnos a Temoguri para alcanzar un par de cositas. Y a medida que vamos a completar esos videos, van apareciendo pobres secretos. Que ya veremos en un momento. Tierra espacio con cincuenta. Electro más por dos con sesenta. Espectro más con setenta. Perfecto. Poquito a poquito conseguimos cositas. Tierra espacio. ¿Están seguidos? Tierra espacio. Esta está buena. Risa más tres. No he subir ni a él. Las tres recompensas siguientes son muy buenas. Esta no me emociona mucho porque ya tenemos electro más y espectro más. Pero el espacio está bastante bien. Y bueno, ahora sí me despido. Espero hayan disfrutado mucho de este gran capito. un saludo a todos, hasta otra cuídense